Hola alohaloja, rumberitos y rumberitas del mundo, yo soy Lau y el día de hoy les traigo una clase para aprender a mover los hombros bailando salsa o también otro estilo como por ejemplo la bachata te voy a dejar una guía por acá abajito con los tiempos de cada paso para que puedas ir adelantando si así lo deseas el movimiento de hombros es algo que requiere práctica también así que no te preocupes si de momento no te sales de una vez es muy normal que a veces se te mueva la cadera es muy normal que a veces se mueva hasta la cabeza cuando estamos tratando de hacer el paso no te preocupes, tienes que aprender a disociar y esto se logra practicando muchas veces el movimiento aplica los consejos que te voy a dar a continuación y trata de practicarlos si es lo que realmente deseas trata de practicarlo todos los días primero vamos a aprender a mover los hombros de esta forma y luego vamos a aprender un movimiento de hombros para que lo puedas aplicar en tu paso básico de salsa o de bachata también que es el movimiento de hombros que solemos ver acá imagínate que tienes por ejemplo una cucaracha en el hombro y vas a tratar de sacudirla muy fuerte eso es como si quisieras quitártela pero quiero que enfoques tu atención solamente en sacudir en sacudir eso es por lo general es más cómodo tener las manos acá así que quiero que sacudas sacudas no importa si lo haces así solamente y ya cuando lo tengas de esta forma ahora vas a tratar de hacerlo muchas más veces sacude 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 si de esta forma no te funcionó simplemente sacudiendo entonces vamos a hacer otro ejercicio vas a poner tus manos al frente en esta posición y ahora con los brazos estirados vas a llevar un hombro hacia atrás o él o un hombro hacia adelante es igual uno va adelante y el otro hacia atrás sin flexionar los brazos y voy a cambiar y voy a cambiar y voy a cambiar y voy a cambiar y cambio 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 y ahora trata de hacerlo muy 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 rápido lo más rápido que puedas ahí y una vez que lo tengas ahora trae las manos hacia el pecho siempre palmas de las manos hacia abajo para que sea más cómodo y los puedes llevar con brazos abiertos o brazos acá pero por lo general van por delante de tu cuerpo así que trata de no llevarlas atrás trata de hacer esto que se ve muy gracioso mantén los cabos arriba y acá cuando lo vayas a hacer en algún paso trata de que el movimiento sea continuo es decir trata de que no sea como solo un golpe y regreso un golpe y regreso un golpe sino que sea todo el tiempo continuo por ejemplo desde un básico lateral sería algo así hombros 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 o en la mayoría de los casos se trabaja en el 1, 2, 3 puede ser por ejemplo 1, 2, 3 para hacer 5, 6 y 7 o lo puedes hacer en el 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6 y 7 desde un básico cruzado atrás por ejemplo también funcionaría 1, 2, 3 5, 6 y 7 pero que no sea un solo golpe 5 y 1, 2, 3 5 y esto es algo que suele pasarle a muchísimas personas así que no te preocupes con el tiempo y tras irlo practicando vas a poder disociar el movimiento de cadera con el movimiento de los hombros es bastante común que suceda esto cuando estamos aprendiendo a mover los hombros un ejercicio bastante sencillo para esto es por ejemplo ponerte en una pared así vas a buscar como sentarte y apoyar tu cadera allí vas a inclinarte y con esta inclinación vas a hacer el movimiento de hombros si no quieres apoyarte en la pared o no tienes en donde en este momento pues también puedes intentar inclinarte un poquito y acá tratar de hacer el movimiento de hombros busca siempre hacer un sacudón es decir no busques realmente mover un hombro y el otro sino que vas a tratar de sacudir otra forma en la que puedes intentar hacer el movimiento de hombros sin que se mueva la cadera y aunque este método parece un poco extraño vas a tratar de jorobarte vas a hacer esto vas a guardar tu pecho como tratando de esconder tu barriga y acá vas a tratar de hacer el movimiento de hombros esto es solo para la sensación esto quiere decir que cuando hago este ejercicio es solo para practicar no vayas a hacer este movimiento cuando estés bailando porque se ve bastante raro porque se ve bastante extraño feo horrible entonces vas a jorobarte un poquito y ahí vas a tratar de hacer el movimiento de hombros puede que todavía te salga un poco el movimiento de cadera pero ya no es tan trágico bueno ya tienes este movimiento de hombros que es sacudiendo simplemente pero si quieres hacer un movimiento de hombros por ejemplo para el básico puedes comenzar practicándolo de esta forma vamos a hacer hombro adelante cualquiera de los dos puedes hacer como un espejo para mí cambio 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 de momento exagéralo junta las piernas para que no se vaya a mover esto acá es decir yo no quiero que hagas esto sino mantente acá centrado enfócate solo arriba y vas a tratar de mover los hombros voy hombro adelante 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 chac 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 ahora vamos a llevar los brazos acá abajito codos hacia abajo no pegados al cuerpo y palmas hacia el piso y voy a comenzar hombro 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 sin mover las manos acá yo sé que parece que nos moviera pero no trates de imitar el movimiento de manos solo estamos haciendo movimiento de hombro esto es solo una consecuencia de ese movimiento entonces dejo las manos quietas y me enfoco en el movimiento de hombros 5 6 7 8 ahora vas a tratar de enfocarte en tocar el hombro que va adelante con la mano opuesta hombro adelante y me voy a tocar con la mano contraria hazlo lento no importa puedes hacerlo lo más lento que puedas y luego me vas siguiendo el ritmo toco eso es toco muy bien toco 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 ahora una mano va a tocar mi cadera o la puedes llevar acá a la altura de la cintura mientras la otra va tocando si quieres mejor llévala a la altura de la cintura toco 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 eso es pero no quiero que se vaya el codo hacia adelante sino que sea intención en el hombro al frente es como si estuvieras dando un codazo hacia atrás si no acá sino co y sale mi hombro adelante entonces hago chuc chuc chac chac cinco seis siete ocho una vez lo tienes acá bueno lo estaba haciendo en la cadera y le dije que era en la cintura voy a hacerlo en la cintura muy bien vas a comenzar así cuando ya lo tengas ahora vas a ir llevándolo más abajo y lo vas a llevar como a la altura del pecho hombres manitos empuñadas chac 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 y la chica con sus manitos como quiera que ustedes la manejen en este momento por acá arriba hay un videito donde les explico un poco sobre el estilo de chicas y lo vamos a hacer aquí chuc 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 cuando ya lo tengas así ahora redúcelo simplemente y lo vas a llevar a la altura del pecho para el hombre chac y 5 6 7 y para la chica chac chac y 5 6 7 8 si lo quieres introducir en el movimiento básico de salsa por ejemplo de línea entonces vamos a hacerlo siempre con el pie que sale si sale mi pie derecho o mi pie izquierdo en este caso que soy tu espejo voy a llevar hombro al frente con ese pie recuerda que no es esto sino codazo eso es hago codazo chac chac codazo chac chac codazo chac chac codazo pa pa eso es entonces puedes intentarlo enfocándote siempre en el 1 que ese sea tu enfoque vas a hacer y y un no importa que los demás no salgan hay poco a poco y un dos tres y cinco seis y siete y un dos tres y cinco seis y siete y un dos tres y cinco seis y siete y un dos concéntralo acá si quieres cierra los ojos el paso básico ya lo sabes ya es mecánico y ahora trata de enfocarte en el movimiento de hombros dos tres cha 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 cum 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 cha cha y bueno rumberitos y rumberitos esto ha sido todo por el día de hoy espero que este video les haya gustado muchísimo si les gustó ya saben que hacer por favor suscríbanse denle like compártanlo con todos sus amigos y además con sus colegas de baile porque sé que van a necesitar este video siganme en mis redes sociales en mi Instagram y en Facebook como laudan si tienes algo que quisieras aprender en el próximo video pues házmelo saber en los comentarios de acá abajo trato de responder absolutamente todos los comentarios si quisieras recibir clases personalizadas online o presenciales puedes escribirnos a través de www.plurenza.com y allí te vamos a estar dando toda la información para que recibas tus clases si estás en Colombia o también si estás afuera por medio de clases online cha oh sacúdalo mami sacúdalo sacúdalo que tiene la arena quítate lo que tiene en los hombros dale sacúdete chau